Extorsión al canciller Leiva genera coletazo en la DNI. La salida del director general, el director de inteligencia y contrainteligencia y el subdirector de operaciones de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, está relacionada con la novela de la extorsión y chantaje al canciller Álvaro Leiva, que tiene muchos cabos sueltos difíciles de atar. Esta es la historia. El malestar en la casa de Nariño era de tal magnitud que los colaboradores cercanos al presidente Gustavo Petro tenían en claro que iban a robar cabezas. Nada había salido bien y cada vez la historia narraba por el canciller Álvaro Leiva sobre una posible extorsión y chantaje relacionada con la polémica desatada por la licitación de los pasaportes, tenía más preguntas que respuestas. La novela había empezado a comienzos de enero pasado y dos semanas después, la revista Semana revelaba el entramado con el que habían tratado de chantajear al ministro Leiva. El primer capítulo narraba cómo el canciller había recibido un mensaje de WhatsApp a su celular personal, en que una persona le ofrecía valiosa información relacionada con anomalías que involucraba a altos ejecutivos de la firma Thomas Greganson, la misma con la que el ministro no había querido llegar a conciliación alguna en la demanda por la licitación de los pasaportes, que había llevado posteriormente a la Procuraduría General de la Nación a suspender por tres meses al alto funcionario del gobierno. El desenlace detectivesco narraba cómo Leiva le siguió el juego a la persona que lo había contactado y que al comienzo exigía 50 millones de pesos por la información. El canciller contó que acudió a la Fiscalía y a Inteligencia del Estado para ponerlos al tanto de la situación. Pero el tema fue mucho más allá de la denuncia. Dijo que se había acordado con los fiscales realizar un pago controlado para establecer quién era el chantajista y quiénes podían estar detrás de la trama. El interlocutor, que se comunicaba a través de un teléfono abonado en Estados Unidos, señalaba que había trabajado durante 17 años con Camilo Bautista, uno de los dueños de Thomas Greganson, que la información que tenía era muy valiosa, pero a cambio de ello esperaba una retribución económica que rebajó de 50 a 30 millones de pesos. El canciller ha señalado que el dinero se consiguió en efectivo en una cuenta de Bancolombia como lo pidió su interlocutor. Dijo que eran dinero del estado y que la Fiscalía como Inteligencia estaban al tanto del tema para realizar las respectivas investigaciones. Como nunca fue enviada la información prometida, el siguiente paso de su interlocutor, de acuerdo con el canciller, fue el del chantaje. En los mensajes de WhatsApp pidió más dinero a cambio de no revelar que Leyval había entregado 30 millones de pesos de dinero públicos para comprar información. En su historia macundiana, el canciller afirma que le entregó a la Fiscalía su teléfono, donde están todos los mensajes, y que estaban satisfechos de haber cumplido con su conciencia y con los altos intereses del estado. La otra cara. Pero, como en las buenas historias policíacas, la del canciller Leyva le faltaban varios capítulos y muchos cabos sueltos por resolver. Y, además, un colopón sobre por qué esta trama de la extorsión y chantaje al alto funcionario terminó por desencadenar una compleja situación en las dependencias de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI, donde la molestia en casa de Nariño se hizo sentir con todo rigor. Efectivamente, las cabezas robaron. Pero antes de la barrida en la DNI, los cabos sueltos de la historia del canciller eran cada vez más complejos de atar. Días después de la información, en semanas, la emisora W Radio reveló la otra cara de la moneda. Apareció el hombre que le escribió los mensajes de WhatsApp a Leyva y contó una historia bien diferente. Sus declaraciones a los periodistas de la W fueron explosivas. Señaló que jamás se trató de un chantaje sino del montaje de un escándalo mediático con la participación del propio canciller y funcionarios cercanos a su despacho. Señaló que había sido contratado para montar la historia y después divulgarla en medios. Pero, que en las reuniones previas se había acordado que nunca se haría denuncia alguna ante la Fiscalía, sino que el escándalo servía para mitigar los problemas que se habían generado para el canciller por cuenta de la licitación de los pasaportes. En otras palabras, el mensajero de Leyva dejó claro que se trataba de una auto extorsión con el fin de lograr victimizar al ministro frente a los problemas que enfrentaba por la investigación que había abierto la Procuraduría y la demanda millonaria interpuesta por Thomas Gregan son que sobrepasa los 170 mil millones de pesos. Las IAS El problema de la historia del canciller no radica en quién está diciendo la verdad, porque al fin de cuentas, es la palabra de un alto funcionario del gobierno contra un anónimo que dice llamarse Edward Soto. En el universo de las redes, la información falsa que circula es enorme y muy difícilmente la identidad de las personas es la real. La situación del ministro Leyva se complica en el momento de establecer de dónde salieron los dineros para pagar los 30 millones de la extorsión. También, si realmente los fiscales acompañaron el proceso de una entrega controlada de dinero con el fin de dar con el paradero del supuesto extorsionista. La Fiscalía ha señalado que el ministro Leyva solo acudió a su instancia cuando ya se había consignado el dinero, que no participaron en un proceso de entrega controlada porque en esos casos el control total del proceso lo toma directamente los investigadores de la Fiscalía sin participación de un tercero. Pero no solo en este caso ha actuado la Fiscalía, también interminó la Contraloría General de la Nación. El 22 de febrero pasado investigadores de la Dirección de Análisis, Información y Reacción Inmediata, DIARI, realizó una visita a las instalaciones de la Cancillería para establecer si recursos públicos de ese ministerio se destinaron al pago de los 30 millones de pesos. Tres días después se conoció el resultado. Para el DIARI no hay evidencia alguna de la supuesta extorsión al Canciller. Pero lo más delicado es que no se encontró que el origen de los dineros con los que se pagó la extorsión hubiese salido de las arcas oficiales de la Cancillería. En la diligencia analizada por los investigadores judiciales de la DIARI lograron entrevistar al secretario general José Antonio Salazar, el mismo que el lunes pasado decidió otorgarle la licitación de los pasaportes a Thomas Greganson, que desató la ira del presidente Petro. Salazar fue al grano, señaló que no tenía conocimiento a alguno de los hechos, tampoco si hubo pagos y mucho menos de donde pudo salir el dinero. Acá no se hizo ningún pago por ese concepto, ni existen recursos presupuestales para eso, tampoco lo haría. Y agregó, lo que puedo garantizar es que de la Cancillería no se utilizaron recursos ni humanos ni financieros para esa finalidad. Florero de Llorente. Entonces, ¿de dónde salieron los 30 millones de pesos del Estado que menciona al Canciller que se consignaron en una cuenta de Bancolombia? La revista Alternativa realizó una serie de entrevistas con fuentes que conocen muy bien por dentro la Dirección Nacional de Inteligencia, con lo cual se logró atar algunos de los cabos sueltos. También tuvo acceso a fuentes del Palacio y estableció que la molesta del presidente Petro con las cabezas de la DNI era muy fuerte, por el manejo que ha tenido ese tema relacionado con el Canciller. Como se trata de atar cabos, en esta novela policíaca, el Canciller Leyva cada pieza juega un papel importante. Las fuentes consultadas y contrastadas por alternativas señalan que los 30 millones de pesos que se utilizaron para la consignación en Bancolombia provienen de los gastos reservados que maneja la DNI. Lo van a negar porque el manejo de esos gastos, como lo indica su nombre, es reservado. Para pagar informantes, gente que entrega información para que inteligencia procese y prenda alarmas en caso de que sea positiva, señaló una de las fuentes consultadas. Para otras las fuentes, la molestia en casa de Nariño tiene que ver con el pésimo manejo que se le dio a la historia y la forma como se terminó filtrando en los medios de comunicación. Eso impacta directamente en la imagen del presidente. Entonces, la situación no se hizo esperar. Con un Canciller sin explicaciones contundentes y las guías entregando informes que desconocían buena parte del proceder de Leyva, el presidente Petro comenzó a hacer anuncios de una serie de cambios en su equipo de colaboradores. Llamó poderosamente el cambio de director de la Dirección Nacional de Inteligencia Manuel Alberto Casanova, un viejo compañero de luchas en el de 2019 con su amigo Gustavo Petro. Su llegada al ADNI fue recibida con mucha reserva por la carencia de experiencia en un cargo que requiere de una enorme responsabilidad en el manejo de información muy sensible. Pero con el paso de los meses Casanova, filósofo de profesión, se ganó la confianza de avesados investigadores que lo calificaron como un tipo decente, de pocas palabras y muy trabajador. Eso sí es cuero y fiel con el presidente Petro. Carlos Ramón González, el saliente director del DAPLE y quien ha tenido un fuerte enfrentamiento con Laura Sarabia, llegó a la dirección de la ANI y de inmediato su mano se hizo sentir. Detrás del exdirector Casanova salieron el director de Inteligencia y Contrainteligencia, el subdirector de operaciones y una tercera persona muy cercana a Casanova, su secretaria privada. Pero no solo anunciaron estos cambios, también las nuevas políticas impuestas por González tienen inquietos a los hombres de inteligencia, de una agencia cada vez con más poder en el gobierno del cambio. La orden es que la nueva cuadrilla que llega con el recién posesionado director no tendrá que pasar por las pruebas de Poligra. El manejo de gastos reservados será de resorte exclusivo de la dirección. Por lo pronto, un arqueo a esos gastos para establecer si de allí salieron los 30 millones, rumbo al contacto de Leyva, será un capítulo de esta novela para que la escriba Agatha Christie.